Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Ucrania y Rusia acordaron un cese del fuego temporal para establecer corredores humanitarios para las personas que buscan refugio en los países aledaños. De acuerdo con la agencia de la ONU para los refugiados, más de un millón de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la invasión. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su invasión a Ucrania ha sido un éxito y va según el cronograma. Tras una llamada telefónica con Putin, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que lo peor está por venir en el octavo día del ataque ruso a Ucrania. El presidente de Ucrania, entre tanto, Volodymyr Zelensky, prometió reconstruir su país una vez termine la guerra. El presidente Iván Duque no se mostró muy convencido ante el anuncio de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y el hecho de ofrecer a Colombia como negociador para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Un juez dejó en libertad por vencimiento de términos a Miguel Camilo Parra, el hombre que atacó con un hacha a su compañera sentimental, causándole graves heridas aquí en Bogotá en presencia de su hijo. Tras el escándalo por las salidas irregulares de Carlos Matos de la cárcel Apicota, el gobierno también tomó la determinación de trasladar de cárceles a alias Macaco, Emilio Tapia, Eduardo Pulgar y otros internos. Arrancó la práctica de pruebas en la investigación contra los abogados del detenido empresario Carlos Matos por sus salidas clandestinas. Iván Cancino, el abogado de Carlos Matos y Diego Cadena denunciaron amenazas de muerte en su contra. A propósito, un juez ordenó la captura del abogado Diego Cadena. Alias Otoniel fue citado a rendir versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz al asegurar que tiene información que implicaría militares dentro del escándalo de los falsos positivos en el Casanari. Un juez condenó al capo del narcotráfico, alias Marquitos Figueroa, por el asesinato de un asesor del Ministerio de Transporte y otras dos personas. El fiscal general Francisco Barbosa acaba de firmar las órdenes de captura con fines de extradición de alias Ciro y alias El Capi, capturados por el atentado contra la Brigada 30 del Ejército y contra el presidente Iván Duque en la ciudad de Cúcuta. El registrador Alexander Vega confirmó que la página de la registraduría sufrió más de 400.000 intentos de ataque cibernético durante los últimos días. Igualmente aseguró que el sistema es inviolable. La ONU se declaró preocupada por la violencia en Colombia a portas de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 13 de marzo. Polémica suscitó un video del candidato Gustavo Petro en el que les dice a los votantes que si les van a ofrecer dinero por el voto, lo acepten, pero que voten por él. Los colombianos residentes en Venezuela podrán participar en las elecciones al Congreso votando en puestos que fueron ubicados en zonas fronterizas por el gobierno. El ministro del Interior, Daniel Palacio, reveló que a partir del próximo jueves 10 de marzo se cerrarán las fronteras por las elecciones legislativas en el país. En Convención Norte de Santander fue asesinado un líder y activista político del Centro Democrático. Con esto ya son 34 de los líderes sociales asesinados este año en Colombia. El presidente Iván Duque se reunió con el multimillonario Jeff Bezos, quien en las últimas horas llegó a Colombia. Juntos recorrieron la serranía del Chiribiquete. El gobierno firmó el decreto de reducción de aranceles para hacerle frente al alto costo de vida de los colombianos. Cerca de 200 damnificados dejó una inundación en zona rural del Bagre, en Antioquia. Omar Ambuila, el exfuncionario de la DIAN, capturado por hechos de corrupción, pidió a la Corte Suprema frenar su extradición, toda vez que, según su defensa, en Estados Unidos sería juzgado dos veces por los mismos hechos. Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, los homicidios y hurtos disminuyeron en el mes de febrero en la capital de la República. El ICTEX anunció una reducción transitoria en las tasas de interés y la suspensión de pagos para beneficiar a algunos usuarios que se han visto afectados económicamente por la pandemia. Estados Unidos reanudará sus labores consulares en Cuba tras cuatro años de cierre de oficinas. El dólar cerró este jueves por debajo de los 3.800 pesos, precio que no se veía desde hace seis meses. Finalmente, los deportistas paralímpicos rusos y bielorrusos no podrán estar en los Juegos de Invierno de Pekín. Atlético Nacional se juega hoy su clasificación a la tercera fase de la Copa a Libertadores cuando reciba Olimpia de Paraguay en el Atanasio Girardot con transmisión por RCN Mundo. El videojuego FIFA 2022 sacó a todos los jugadores rusos y a la selección de ese país de la plataforma tras una nueva actualización. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio punto com.